Mirando cosas viejas Así borrados, eran solo unas líneas, eran mil letras Y estaba dedicado a la mujer que amó Los versos eran tristes y mal logrados Pero eran un reflejo de aquellos años Los años más terribles que me han pasado Y mientras los leía me ahogaba el llanto No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo Y al despertar amor tiemblo de miedo Al descubrir que solo estaba en mi sueño No me acostumbro, no, no me acostumbro Hice mil cosas para comenzar de nuevo Dejé de frecuentar amigos en común Pero me siento que estoy preso en aquel tiempo Mirando cosas viejas Hallé una foto En ella se veía Besando mis ojos Quisiera ahora cerrarlos y sentir Lo mismo Lo mismo Después de tanto tiempo Hoy pido un poco No me acostumbro No me acostumbro, no, no me acostumbro Todavía al acostumbro Todavía al acostarme la recuerdo No me acostumbro, no, 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 no No me acostumbran, no sé vivir sin ti No, 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 no sé olvidar tu recuerdo en mi memoria Y como yo lo quiero yo lo dejo ahí No me acostumbran, no sé vivir sin ti Y te repito que no puedo acostumbrarme Que no daría el despertarme cuando estuvieras conmigo aquí No me acostumbran, no sé vivir sin ti Es que cuando el amor se siente así tan dentro Se le convierte en un infierno al corazón No me acostumbran, no sé vivir sin ti Esta soledad me está acabando, me está matando Y en el silencio extraño tu voz No me acostumbran, no, no, no sé vivir sin ti No soy libre porque me siento que estoy preso en aquel tiempo